Ahora mismo estamos viendo con enfermos de Alzheimer y de demencia que determinados tipos de ejercicio no lo curan, pero lo ralentizan y mejoran todo el proceso cognitivo. Así que, estamos viendo que el ejercicio es la famosa polipíldora que hemos estado buscando toda la vida y que, es más, estamos empezando ya a convencer a los médicos de que eso es así. Hola, Alberto, bienvenido. Dicen que no hay peor ejercicio que el que no se practica. Hola, buenas tardes. Efectivamente, el peor ejercicio es el que no se hace. Sea el que sea, hay que hacer. Pues convéncenos, primero para motivarnos, para empezar a hacer ese ejercicio, convéncenos y motívanos y dinos por qué es esencial practicarlo. Te vas a encontrar mejor a nivel físico, te vas a encontrar mejor a nivel psicológico, te vas a encontrar mejor a nivel emocional, vas a tener menos dolores, vas a poder comer más, vas a poder divertirte mejor, te vas a encontrar más feliz y te vas a encontrar, sobre todo, muchísimo menos enfermo y muchísimo menos enferma. Solo tiene ventajas y, además, es un ratito que te lo puedes dedicar solo a ti. No tienes por qué estar con nadie ni aguantando a nadie. Puedes estar tú solo a tu aire y haciendo lo que a ti te gusta. Solo tiene ventajas. ¿Y durante cuánto tiempo y con qué regularidad hay que hacer deporte o ir al gimnasio para ver los resultados? Pues mira, lo ideal sería hacer cinco días a la semana. Pero con el tipo de vida que llevamos, todos los problemas que tenemos, el trabajo, los niños, y tal, y tal, tres días a la semana es el mínimo imprescindible. ¿Cuánto tiempo de esos tres días? Hombre, yo no te diría, si no has hecho nunca, que empieces por hacer una hora diaria. Pero que empieces por 20 minutos, media hora, y de aquí a seis meses nos planteamos hacer tres días, una hora diaria. Y si ya te gusta mucho y te enganchas, que te vas a enganchar, pues dentro de un año estaremos hablando de cinco días, una hora. Pero en principio, con tres días, media horita cada día, ya está. Ya estaríamos. Alberto, tú estás especializado sobre todo en deporte femenino y eres autor de este libro, Mujeres en forma, que habla sobre el entrenamiento adecuado para cada etapa de tu vida. Hay ejercicios, aparte de cada etapa, el ejercicio que tengas que sea mejor practicar, ¿hay ejercicios que sean mejores para los hombres y otros que sean mejores para las mujeres y algunos desaconsejados? Hay algún tipo de ejercicio que las mujeres es obligatorio que hagan. Es decir, una mujer vaya a tener niños, no vaya a tener, haya tenido o no haya tenido, no se puede plantear hacer ningún tipo de actividad física sin trabajar de manera específica su suelo pélvico. Eso es fundamental. Sin embargo, en hombres es un poco accesorio, pero en mujeres es fundamental. Y luego, no hay un ejercicio mejor para ellos o para ellas. Hay ejercicios que deben plantearse de manera diferente para ellos y para ellas. Ellas y ellos pueden correr, pueden jugar al fútbol, al rugby, tirarse de un acantilado o bailar. Pero hay determinados aspectos, determinadas tareas, determinados ejercicios que es mejor plantearlos de una manera para ellas y de una manera diferente para ellos. Y además en la mujer se añade una cosa más. Que ese ejercicio diferente para ellas, además es diferente para ellas en las diferentes fases del ciclo menstrual, cuando todavía tengo el ciclo menstrual, y es diferente a partir de que desaparece el ciclo menstrual. Es decir, en la menopausia también hay un tipo de ejercicio diferente, de planteamiento diferente en ellas que en ellos. Y a mí entrenar mujeres me ha enseñado mucho más de fisiología, de entrenamiento y en muchas ocasiones de la vida. Porque la complejidad emocional y psicológica de una mujer no tiene nada que ver con la de un hombre. Un hombre es mucho más plano. Con una mujer tienes que tener muchos más argumentos y esgrimirlos mucho mejor. Ya te digo, me ha enseñado mucho más de entrenamiento, de fisiología y de la vida que entrenar hombres. Y no es complejo. Una vez que más o menos sabes por dónde van los tiros, básicamente son tres cosas que me imagino que a lo largo de la entrevista irán saliendo. Pero son tres o cuatro cosas básicas y ya está. Pues para empezar por algo un poquito suave, vamos a empezar por andar. Pero ¿cómo tenemos que andar? ¿Se puede andar de cualquier manera? ¿Hay una manera específica de andar para que tenga impacto positivo en tu salud? Y cuéntame qué opinas de esto de que los diez mil pasos diarios que hay que dar. ¿Tiene alguna base científica o es más bien un anuncio de marketing? Hay una cierta base científica, pero ahora ya se está empezando a hablar más de ello y entonces ya no se hablamos de los diez mil pasos. Se podría llegar a reducir hasta los tres mil, pero eso es peligroso que yo te diga, no, con tres mil vale, pues como ya te cuesta los diez mil, pues como ha dicho Alberto que eran tres mil, pues hago solo tres mil, no. Lo ideal es que tú hagas una mínima de ciento cincuenta minutos a la semana de ejercicio intenso. Y eso quiero recalcarlo porque hay una traducción mala del inglés, que hemos traducido un término en inglés como ejercicio moderado, pensando en que es un ejercicio de intensidad baja, tranquilo, no, no, no. Si el corazón no sube por encima del 60% de la frecuencia cardíaca máxima, no tenemos beneficios para la salud. Ahora está muy de moda la marcha nórdica y la marcha nórdica es un ejercicio fenomenal y se ha visto por ejemplo que en mujeres operadas de cáncer es un ejercicio que previene la inflamación del ganglio centinela y por lo tanto previene los efectos secundarios también de quimioterapia y demás. Y la marcha nórdica tiene un efecto además, que como voy con bastones, fortalece la espalda y fortalece los brazos, cosa que andar en sí mismo no, con lo cual es un buen ejercicio y además lo puedo hacer en la naturaleza, que como lo hago al sol, también favorezco la síntesis de vitamina D que me va a permitir mantener mi salud ósea. Entre andar y marcha nórdica estaríamos completando un buen ejercicio, pero tiene que ser a buen ritmo. Y entrando en los ejercicios de fuerza, que ahora todo el mundo habla de los ejercicios de fuerza porque hemos estado siempre hablando de los aeróbicos, ¿cómo tienen que ser esos ejercicios de fuerza para que realmente? ¿Me vale con levantar un ratito una pesa de dos kilos? ¿Con qué intensidad y con qué frecuencia tenemos que hacer ejercicios de fuerza? Primero, como tú muy bien has dicho está de moda y hay mucha gente que se está olvidando de lo otro. El entrenamiento de fuerza es fundamental y además durante mucho tiempo hemos pensado que para poder perder peso sólo deberíamos hacer ejercicio aeróbico, porque es lo que gasta. Ahora sabemos que no, porque al ganar masa muscular, el músculo es un tejido metabólicamente activo, con lo cual cuando yo acabo de correr 40 minutos y me ducho, ya no hay gasto energético, pero cuando he hecho fuerza en el gimnasio durante dos o tres horas sigo haciendo gasto energético, porque ese músculo que ha trabajado se tiene que recuperar. El problema es que nos estamos yendo sólo a la fuerza y no es eso. Hay que hacer un equilibrio entre la fuerza y el trabajo aeróbico, porque la salud cardiovascular también es fundamental. Y volviendo al tema de mujeres, mucho más, porque a partir de los 55-60 años se iguala la mortalidad por accidente cardiovascular entre hombres y mujeres y a partir de los 65-70 es mucho más alta en mujeres que en hombres. Y además nadie nos ha dicho, y esto se lo hago a mis alumnos, se lo explico muy bien, porque no es lógico que tú salgas de una carrera de ciencias de la actividad física y salgas sin saber que los síntomas de un infarto de miocardio en una mujer son diferentes a un hombre, que a una mujer nunca le empieza doliendo el brazo izquierdo y que le empieza por problemas gástricos, reflujo gástrico, dolor mandibular, dolor en la parte posterior entre las escápulas, pero eso nadie te lo dice. Entonces, un hombre desde que empieza a sufrir un infarto hasta que está estabilizado en un hospital tarda tres horas, pero desde que una mujer sufre un infarto hasta que está estabilizado en un hospital pasan 12. Y el problema es que entre esas 12 horas se muere. ¿Y siempre es...? ¿Esos síntomas son siempre así? Siempre, siempre, en el 95% de los casos puede ser que te empiece a doler un brazo. Es que no lo he oído de ningún médico. Pero lo normal es que empiece por problemas gástricos, reflujo gástrico, molestias a nivel del inicio del estómago, luego problemas a nivel de mandibular y dolor. Pero el brazo izquierdo no empieza doliendo siempre. Y sin embargo, en un hombre sí. Y todos tenemos identificado infarto y cardio maduro en el brazo. Y sin embargo, no. Entonces, como te decía, no se puede olvidar el aeróbico. Y en cuanto a entrenamiento de fuerza, ¿qué es fuerza? Fuerza es hacer un ejercicio con peso añadido que te cueste. No vale la mancuerna, que además normalmente son rosas de dos kilos, ni las gomas. No, no. Si la pesa está oxidada, mejor. La han usado y sirve para eso. Y tiene que ser cargas que superen el 70% del peso que tú eres capaz de levantar en una sola repetición. Y eso cuesta. Con eso solo puedes hacer 10 o 12 repeticiones. También está de actualidad como alternativa a los ejercicios de fuerza la calistenia. De hecho, hay un montón ya de parques, por lo menos en Madrid, con aparatos para hacer calistenia. Sí, está muy bien. Pero concretamente en mujeres hay ejercicios que hay que hacer de fuerza que pueden ser de impacto. Salto, caer desde una plataforma al suelo y unirle un salto. El problema de eso es que tengo que tener unas buenas rodillas y una buena columna vertebral. Entonces, aquí lo fundamental es prevenir la pérdida de densidad mineralosa en cuello de fémur. En España, el 50% de las mujeres que tienen una fractura osteoporótica de cadera, su expectativa de vida es de dos a tres años. Y no es buena vida, es mala vida. Entonces, lo que hay que prevenir precisamente es el cuello de fémur. ¿Y eso cómo se previene? Haciendo trabajo de fuerza de pierna. Media sentadilla, prensa de piernas. Hay muchos alumnos que me dicen, no, pero es que prensa de piernas, profe, media sentadilla, ¿qué es mejor? Vamos a ver, una mujer que no ha hecho nunca fuerza, tú no le puedes poner a hacer media sentadilla con el 70% de su repetición máxima porque se va a fastidiar la columna, se va a fastidiar todo. La sientas en una silla, hace prensa de piernas, está trabajando al 90% y hace ese trabajo que va a fortalecer el cuello de fémur. Entonces, eso es fundamental. Que luego quieres hacer calistenia, salto a la comba, todo lo perfecto, pero sobre todo trabajo de fuerza en el gimnasio, trabajo de piernas. Hablas de correr, precisamente el running también está de máxima actualidad. ¿Puedes darnos algunos tips para empezar a correr cuando empiezas a correr a la edad que sea? ¿Cómo tienes que empezar a correr? Y si hay alguna edad en que dices, mira, mejor ya a partir de esta edad, no, camina solo porque las rodillas... El primero te va a sorprender. A correr no se empieza corriendo. Yo quiero correr, vale, y me planteo, voy a hacer 20 minutos de carrera continua. Error. No vas a durar dos semanas. Vas a dejarlo. A correr se empieza, por un lado, fortaleciendo los tobillos, la rodilla y la cadera, con ejercicios muy facilitos, con gomas y demás. Y luego se empieza corriendo y andando. La unidad mínima son 30 minutos para que tenga efecto. Pero yo no te voy a poner la primera vez que tú vayas a correr, si no has corrido nunca, yo no te voy a decir que corras media hora. Lo que te voy a decir es que hagas media hora haciendo dos minutos corriendo, tres minutos andando. Y dentro de una semana o dos semanas te diré que hagas tres minutos de carrera o dos andando. Y dentro de cuatro te diré que hagas cuatro o uno. Y dentro de doce semanas te diré, ahora sí, corre media hora. Pero el primer día no. Por eso te digo, a correr no se empieza corriendo, se empieza corriendo y andando. ¿A qué edad? A la que te lo permitan tus rodillas y tu espalda. Hay gente que a los 70 años está perfecta y puede correr y andar, y hay gente que a los 40 no puede porque tiene una hernia de disco, tiene un problema en la rodilla. Entonces depende, habrá que valorar, habrá que valorar. Yo voy a cumplir ahora dentro de unos meses 64 y sigo corriendo mis 40 minutos. Y soy consciente que a lo mejor cuando tenga 70 pues tendré que correr y andar. Pero si hubiera dejado de correr seguramente ahora no podría estar corriendo. Eres muy partidario de saltar a la comba y subir escaleras, que he oído en alguna ocasión. ¿Por qué? Porque es bueno. Y a cierta edad, por ejemplo, saltar a la comba no es un impacto demasiado fuerte. Es lo mismo de antes. Si tienes una buena zona abdominal, lo has trabajado. Tienes una buena musculatura de piernas. Tienes las rodillas estables. Que eso no estoy diciendo que tengas que entrenar como un olímpico. Es hacer dos días de trabajo específico y ya está. Puedes saltar a la comba. Mira, ¿por qué soy tan partidario de la comba? Porque hay un estudio hecho con mujeres perimenopáusicas mayores de 40 años donde se ve que aquellas mujeres que hacen 150 saltos a la comba diarios, en un año aumenta la densidad de zona lumbar y la densidad de cuello de fémur en un 3 o un 4%. Solo haciendo eso. Y las escaleras, me interesan mucho las escaleras de bajada, no de subida. De subida, perfecto. Pero de bajada, todas las escaleras que veáis las bajáis. Porque al bajar se produce un tipo de contracción que se denomina excéntrica y es que el músculo se estira en vez de contraerse y genera más tensión en las zonas donde se une al hueso. Como genera más tensión, el hueso reacciona aumentando la densidad mineral ósea. Entonces, cualquier escalera que veáis, bajarla. Si la subís, mejor que mejor, pero bajarla. Uno de los miembros que más sufre es el pie. Sí. Hay fascitis plantar, lesiones en los tobillos, todo lo que es la parte del pie. Cuéntanos, o sea, de qué manera podemos prevenirlo si tenemos una fascitis, si tenemos que dejar de hacer deporte durante un tiempo o cambiar el tipo de deporte y también la importancia que tenga el calzado. A ver, ahí hay muchas cosas. Por un lado, una de las lesiones que más tememos cuando yo estaba entrenando alto rendimiento es una fascitis plantar. Porque una fascitis plantar no es grave, pero te tiene dos meses parado, que no puedes correr. Las peores lesiones a la hora de correr, yo vengo del trialdón y por lo tanto son la fascitis plantar, el síndrome de cintillero tibial, que es un dolor por la zona lateral externa de la rodilla. Esas dos te tienen dos meses parado, no son graves, pero te tienen dos meses parado. Con lo cual esas hay que prevenirlas. Es como, ya os he dicho, haciendo ejercicio de tobillo con una goma, flexión, extensión de tobillo, movimiento hacia afuera, movimiento hacia adentro con la goma, con eso fortalezco todo el tobillo. Bueno, eso me vale para todos, para Susana y para Juan. Pero llega Susana, que está entre los 16 y los 40 años y todavía tiene ciclo menstrual, y lo que no sabemos y muchas veces es que durante los días de ovulación y los días de regla, el arco plantar se pierde. El pie se vuelve plano, por efecto de dos hormonas, de la relaxina y del pico de estrógeno, hace que se pierda tensión en la fascia plantar y en los ligamentos, y entonces al perder el arco plantar, fuerza mucho más la fascia y entonces aparece la fascitis, mucho más fácilmente en mujeres que en hombres. Hay una marca de zapatillas que tiene dos plantillas, una plantilla para días de regla ovulación que tiene el arco plantar más marcado, para que no pierdas ese arco plantar. Entonces llega el verano y os pasáis el verano con chanclitas, y además con chanclitas de meter el dedo. Y entonces cuando acaba el verano que has ovulado tres veces, no entiendes por qué tienes una fascia y es plantar. Pues ya te lo explico yo, porque la chancla es blandita, es plana y además vas con los dedos haciendo garra. Y además, como has perdido el arco plantar, la fascia has sufrido. Y entonces en octubre vas al fisio porque tienes una fascia y es plantar que no te explica si yo acabo de estar de vacaciones. Entonces la sandalia tiene que ser de suela dura, un poquito de tacón y atada al tobillo. Y atada al tobillo, yo no quiero que se os cuezan los pies en verano. Y luego lo que normalmente tampoco se habla es que la rotura de cruzado anterior en mujeres es ocho veces más, se produce ocho veces más que en hombres. Por lo mismo, porque los días de ovulación y los días de regla con la generación de la relaxina y la generación del pico de estrógeno, el ligamento cruzado anterior pierde tensión. Y entonces no hace falta que tengas el pie apoyado y venga un ergúmeno y te dé un golpe en la rodilla y se te rompe el cruzado. Bajas la escalera con el pie izquierdo y te lo has roto, simplemente por eso. Bueno, y es simplemente hacer un trabajo de, fijaros, cuando veis a las mujeres andando por la calle, fijaros en las rodillas por la espalda y veréis como la mayoría, cuando apoyáis el pie, la rodilla se va hacia adentro. Y al irse hacia adentro, que es lo que se denomina valgo de rodilla, es lo que genera tensión en el cruzado y se rompe. Con todos estos deportes, ejercicios y tal, son muy importantes los estiramientos. Sin embargo, tú dices, normalmente se hacen, creo yo, cuando terminas de hacer la práctica deportiva. Y tú dices que eso es un error, que es mejor hacerlo después de ducharte. Es mejor después de la ducha. Nada más acabar de hacer el ejercicio, el tono muscular está alto. Hay mucha sangre en la musculatura. Las fibras musculares están tensas. Además, si tú tienes una goma muy tensa y la estiras más, ¿qué puede pasar? Que se rompa la fibra. Efectivamente. Si yo tengo la... Entonces, si yo me ducho, me relajo y hago el estiramiento después, muchísimo mejor. Si hago una sesión de estiramiento, solo de estiramiento, los sábados por la mañana, muchísimo mejor que nada más terminar. Y desde luego, lo que no puedes es hacer una sesión de estiramiento muy intensa después de haber hecho trabajo en el gimnasio de fuerza. Después de correr, bueno, allí donde notas la tensión, mantienes. Pero si has hecho trabajo de fuerza, deja pasar un par de horas y haces el estiramiento. Qué importante es tener a alguien que te asesore bien. Siempre. Respecto a esto, ¿es fundamental o necesario tener un entrenador? ¿O nos valen los numerosísimos vídeos que tenemos en YouTube, aplicaciones de deporte? ¿Con eso nos vale para ir tirando o...? Depende de quién sea el que habla en YouTube, en el Instagram y en el TikTok. Depende. Lo mejor es ponerte en manos de un profesional. Por lo menos que te oriente. No te digo que tengas un entrenador personal para todas las sesiones, pero las tres o cuatro primeras sesiones que te oriente los ejercicios que sí, los que no, la técnica del ejercicio es fundamental. Y luego, a partir de ahí, pues a lo mejor solo ves al entrenador una vez al mes. Pero siempre es bueno tener a alguien que te asesore, sobre todo si no vienes de una práctica deportiva arreglada y demás. Porque hay mujeres que han sido atletas, triatletas, nadadoras, jugadoras de fútbol, que han estado cuatro años con un preparador físico y saben cuáles son los ejercicios. Pero si tú no has hecho nunca o has hecho poquito, pues mejor que te asesoren tres o cuatro sesiones y luego ya, pues una vez al mes, una vez cada seis semanas, que te corrija, que te diga, pero siempre, siempre, importantísimo. También nos fiamos mucho ahora de los smartphones que nos controlan los pasos que damos, las calorías que quemamos. Si hemos dormido bien o mal, nos lo comparan con lo del día anterior, la semana anterior. ¿Crees que ejercen demasiada presión en nosotros para alcanzar los objetivos? Sí, yo creo que estamos llegando a un nivel de obsesión que no es lógico. Hay que hacer ejercicio así, pero una vez que has hecho el ejercicio, pues ya está, olvídate. Yo, que he estado en los Juegos Olímpicos, sí que he calibrado todo y me he quedado por las noches viendo si las series han salido a tal ritmo, a tal otro, si hemos hecho un kilómetro más que la semana pasada y teníamos que haber hecho tres, pero estoy jugándome unos Juegos Olímpicos. Tú te estás jugando tu salud y divertirte, que hay muchas veces que se olvida. Yo ahora entreno a triatletas que son populares y hay algunos que están mucho más obsesionados que uno que va a ser campeón olímpico, porque, chico, que no pasa nada. Si hoy no has hecho, pues yo me negué una vez a entrenar a una persona que quería hacer triatlón porque quería hacer un Ironman, por supuesto, y me decía, bueno, pero no te preocupes que como vivo cerca de un polígono industrial, yo cuando acuesto a los niños, cojo la bici y digo, ya, pero yo no te voy a decir que tienes que hacer cuatro horas, me voy a ir a dormir a las once de la noche pensando que tú estás en un polígono industrial dando vueltas con una bici porque te he dicho que hay que hacer cuatro horas de bici. Pues no, haz otro tipo de deporte o de menos duración o lo que sea. Sí, se nos está yendo un poco y los smartphones y las pulseras y los relojes, entonces, si ya tienes la pedrada, no ayudan. No ayudan. En tu libro Mujeres en Forma, cuentas que el capítulo que más aporta la mujer de hoy es precisamente el de la menopausia, que ya hemos hablado un poquito. En esta etapa de tu vida, ¿cómo te ve ser el ejercicio? Y sobre todo también, danos algunos consejos porque es la época en la que la grasa abdominal y la osteoporosis es cuando aparecen. Son patologías muy típicas de esta etapa. Mujeres perimenopausia, menopausia, porque hay que entender que menopausia no es una etapa de la vida de la mujer, menopausia es el nombre de la última regla y se considera que estás en la menopausia o que aquella regla se llama menopausia cuando hace 12 meses que ya no tienes regla. Lo que acontece antes de esa última regla es lo que llamamos perimenopausia, aclimaterio, que es el que se caracteriza por los síntomas famosos, los sofocos, el insomnio, las ganas de ir a orinar, los cambios de humor, la pérdida de capacidad de concentración. Esos son, digamos, los llamativos y vuelvo a insistir, pero los fundamentales son que cambia el patrón de acumulación de grasa en la mujer que hasta ahora ha sido en la cadera y pasa a ser en el abdomen y la grasa abdominal es mucho más perjudicial para la salud porque está directamente relacionada con la aparición de diabetes tipo 2, síndrome metabólico, accidente cardiovascular, etc. Cambia los accidentes cardiovasculares como consecuencia aumentan y la osteoporosis. ¿Qué tipo de ejercicio tengo que hacer? Ejercicio aeróbico, correr, andar, marcha nórdica, bicicleta, nadar tiene poca función sobre la densidad mineral ósea, a pesar de que yo vengo de la natación, tiene otros beneficios que aumenta el equilibrio y mejora la capacidad pulmonar. Todos los programas de mujeres ya no en menopausia, sino más avanzadas, 60-65 años, lo que buscan es aumentar la densidad mineral ósea, o no perderla y mejorar la capacidad de equilibrio para evitar la caída. La natación evita la caída. Y luego los otros tipos de ejercicio son la fuerza, porque la fuerza lo que hace es que a base de generar estrés en los huesos, aumente la posibilidad de mejorar la densidad mineral ósea, sobre todo cuello de fémur y zona lumbar. Siguiendo con las etapas de la vida de la mujer, ¿es compatible hacer deporte con el embarazo? No es sólo compatible, sino que es necesario. Una mujer que está embarazada está embarazada, no está impedida ni enferma. Lo que pasa es que hay que ver qué tipo de ejercicio hay que hacer. ¿Y cómo? Más que el tipo, ¿cómo? Porque normalmente, si yo te digo que una mujer embarazada tiene que hacer trabajo de fuerza en el gimnasio, normalmente la gente me mira con cara muy rara. Hay que hacer fuerza, hay que seguir haciendo ejercicio aeróbico, no intenso, pero hay que hacer ejercicio aeróbico, andar, perfecto, pues andar. Pero hay que ir al gimnasio y seguir haciendo fuerza. Lo que pasa es que hay que enseñarle a la mujer a hacer fuerza, no retener la respiración, hay que aumentar la ingesta de agua, porque si hay una deshidratación afecta más al feto que a la madre. Todo ese tipo de precauciones, si decíamos que hay que ponerse en manos de un profesional, en este caso muchísimo más, muchísimo más. Pero no sólo es compatible, sino que es necesario. Y es necesario determinados tipos de ejercicio que normalmente tú no harías. El irte a un gimnasio a hacer ejercicio de media sentadilla, si estás acostumbrada, o prensa de piernas, o cuádrices en la máquina de cuádrices, o femoral, o salto no te voy a pedir que hagas. Pero hay que hacer ejercicio de fuerza, hay que hacer ejercicio de fuerza para la espalda, porque si no vas a tener más problemas de zona lumbar. Y además el ejercicio va a ayudar a que vuelvas a tu peso normal después del parto, y además previene la depresión postparto. Son todo beneficios, pero en manos de profesionales. Y entre beneficios y bondades de los ejercicios y el deporte para nuestra salud, ¿hay ejercicios que previenen el cáncer? Y luego nos has comentado, por ejemplo, lo de la marcha nórdica para recuperarte de un cáncer de mama. Pero ¿hay una batería, nos puedes dar de ejercicios que sean mejor para practicarlos durante un tratamiento, o cuando estás con sesiones de quimioterapia, por ejemplo, o luego ya después para la recuperación total? Primero, hay una línea de investigación que se está abriendo ahora, muy interesante, donde se ve que los ejercicios de intensidad muy alta que generan una sustancia rara que nosotros en el mundo de entrenamiento tenemos muy en cuenta, que es el ácido elástico. Los HIT, los ejercicios HIT. Parecido, parecido. Ese tipo de ejercicio que aumenta esa producción de ácido elástico, hay ya algún estudio que empieza a demostrar que ese aumento de ácido elástico mata células tumorales. Con lo cual estaríamos hablando de que aquellos ejercicios que hasta ahora teníamos solo para deportistas de alto rendimiento, estaría bien meterlos en personas, entre comillas, normales, por un lado. Y por otro lado, hemos visto que ejercicios de fuerza y ejercicios aeróbicos de determinada intensidad ayudan a que el sistema inmune sufra menos durante los procesos de quimioterapia y radioterapia, ayudan menos a que tengas menos efectos secundarios y ayudan a que te recuperes más y sobre todo tu estado de ánimo aumente. Con lo cual ahora mismo, en muchas unidades de quimioterapia se están planteando el añadir una unidad de ejercicio físico que ayude a ese paciente que se va a encontrar muchísimo mejor. Ya no es descansa... Bueno, si puedes hacer algo de ejercicio, hazlo. Y en cuanto a la salud mental, siempre te sientes mejor, desde luego, tanto si estás enfermo como si no. Pero, ¿cómo influye el deporte en la salud mental? Pues mira, muy sencillo. Hay una serie de hormonas que se generan cuando haces un ejercicio de determinada intensidad, endorfinas, dopamina, etc., que hacen que cuando tú... Tú estás hecho polvo en casa y te cuesta un mundo ir al gimnasio, pero coges la bolsa y te vas. Y cuando llegas, te cuesta un mundo empezar, pero como ya hay un fulano que te está dando gritos porque te está diciendo que hay que empezar, muévete, y has visto a tu amiga, a tu amigo, tal, y empiezas a moverte, te empiezas a animar y cuando sale del gimnasio y dices, ¿cómo ha cambiado mi día? Porque esa activación, que no es solo activación hormonal, es activación del sistema nervioso. Hay muchas veces que tienes un problema que no le encuentras solución y te vas a correr, o por lo menos a mí me pasa, te vas a correr y cuando vuelves dices, anda, ya está, era esto. Porque las células cerebrales se activan, es más, ahora mismo estamos viendo con enfermos de Alzheimer y de demencia que determinados tipos de ejercicio no lo curan, pero lo ralentizan y mejoran todo el proceso cognitivo. Así que estamos viendo que el ejercicio es la famosa polipíldora que hemos estado buscando toda la vida y que, es más, estamos empezando ya a convencer a los médicos de que eso es así. Vamos a terminar con una batería de preguntas así rapiditas y tal, para que nos des tus consejos y que los pongamos en práctica todos. ¿Es mejor practicar deporte todos los días o en días alternos? Empieza por días alternos y acaba todos los días. ¿Qué hora u hora son las mejores para practicarlo? La que puedas hacerlo. ¿En ayunas o con algo en el cuerpo? Depende de tu estómago, hay ejercicios que podrás hacer en ayunas, o sea, que podrás hacer con algo en el estómago nadar, bici, gimnasio, y yo, por ejemplo, correr, si como algo antes no puedo correr, tengo que irme en ayunas. Siempre y cuando no busques lo de hacer ejercicio en ayunas porque más grasa, que es mentira, es la falacia que más nos han vendido, que si sales a entrenar en ayunas quemas más grasa, me parece bien. Si es en ayunas, porque si no el estómago no te aguanta, haz de en ayunas. ¿Cómo hay que entrenar para rendir más y prevenir lesiones? Con cabeza. ¿Sudar mucho es sinónimo de quemar más calorías? Sudar mucho es sinónimo de que estás haciendo un buen ejercicio, no quemas más calorías, ni adelgazas, ni te pongas plásticos, ni te pongas fajas, ni te pongas nada, porque además te puede dar un chungo y te mueres. ¿Algún consejo para evitar las agujetas? Hacer ejercicio. ¿Cuál es la clave para entrenar y divertirse a la vez? Hacer el ejercicio que a ti te gusta y que te divierte, y con amigos. ¿Estás a favor o en contra de los suplementos nutricionales para lograr un mayor rendimiento? Si estás preparando unos Juegos Olímpicos, adelante. Si lo haces por divertirte y por salud, come bien, come de manera adecuada, una buena dieta mediterránea, poca carne, más pescado, todo lo que sabemos que no hacemos, pero los suplementos nutricionales, a menos que tengas un déficit de hierro, no es necesario. Y ya para terminar del todo, Alberto, ¿el sedentarismo extremo es igual a...? Muerte. Hay una... Hicimos una encuesta a mujeres en menopausia para ver quién hacía ejercicio y quién no hacía ejercicio, y a las que no hacían ejercicio nos decían no tengo tiempo, no sé qué, les mandamos los resultados de la encuesta con una nota que les decía si no tienes tiempo para cuidar la salud, tendrás que tener tiempo para cuidar la enfermedad. Creo que nos has convencido para practicar en un deporte, en el gimnasio, al aire libre, o como sea, poco a poco, pero sin prisa, pero sin pausa. Sigo eso, bien hecho está. Pues seguro que sí. Bien aprovechado hasta el tiempo. Muchísimas gracias, Alberto. A vosotros. A vosotros. ¡Gracias!